¡Suscríbete al canal! O sea, así no se puede hacer un bloque, ¿me entendés? Acá está demostrado que nosotros no hablamos las cosas antes de él. A la mañana también. Bueno, tipo 3 de la mañana tengo un plan para vos. ¡Era un orquí, valido grifo! No quería hacer nada, no quería hacer nada. Bueno, igualmente, si no es a vos, te cuento a vos. Sí. El sábado 3 en el Polideportivo de Ensenada, Gorrini, va a estar con otro de los eventos, junto a la Municipalidad, obviamente, de Ensenada, de MMA. Todo, la gente adictiva, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Porque es una adicción las artes marciales. Vos estás ahí, querés seguir luchando y querés, está genial. ¿Y salís a la calle? No, no salís a la calle, pero vos vos no tenés ni idea, pero yo que practico artes marciales sé que es así. Pero bueno, no hay gran... Disculpame. Disculpame. Sí, decime. Yo soy o fui, ya no sé, creo que si vuelvo ahora ya está. Yo fui... ¿Qué fuiste? Al súper, sí. Aparte, después de ir al súper... De amanecer, sí. Yo fui punta roja de Taekwondo y TF, te cuento. Punta roja. Bueno, llegaste ahí, ¿qué querés, hermano? Después... Bueno, faltaba un poquito para el negro. Bueno, pero no llegaste. Estoy bueno. Bueno, ya está. Bueno, no importa. Le contamos igual a la gente. De hecho, vamos a estar ahora con la nota con Gorini, que va a estar charlando con nosotros. No va a luchar él, pero hay un montón de luchadores que van a estar el sábado compitiendo y demás. Sí. Con una muestra increíble, así que va a estar muy lindo. Vos sabés que ahora que me decís esto... ¿Qué? Lo de... Y que Oscar mete púa de atrás con el cinturón negro. Sí. Me quedé con las ganas... Me parece que voy a ir a lo de Raúl Ramos. A terminar, por lo menos. Voy a ir. Bueno, dale. Te la van a poner a Julita, Ramos. Ah, no. Adelante tuyo y te destroza, ¿eh? Te digo, la rubia es una bestia. Tengo una... Un saludo para Julián Ramos. Un saludo. Bueno, dale. No, no, nada. Chicos, entiendan que es el último programa, casi el último, ¿me entendés? Estamos medio comaca. Estamos quemados, chicos. Estamos quemados, quemados. Esto fue desde el primer programa, ¿vale? Así que no, pasa nada. Pasa que lo piloteamos. Vamos a disfrutar la nota, ya venimos. Ah, no, pará, pará. Pará, pará. No te vayas, no te vayas. Aguantá, que pegado a eso, pegadito vas a estar viendo todo el back del especial de 4x4 deportivo. No, no. Me da miedo. Me gustaría chequear antes el material que van a estar mandando. Perdóname, ¿está la nota que le hicimos a... ¿A quién? ¿A Romina? Sí, está. ¿Está cuando bajamos del auto con el paraguas? Está la nota que bajamos... Está. Eso no. Ay, Dios mío. ¿Está la nota que le hicimos a Raúl Ramos? Está. ¿A Fernando? La nota sec y retroexcavadora. ¿Está la nota a Oscar Machado? ¿A Oscar Camisani Machado? ¿A Oscar Puntini, que si te metió una patada con esos zapatos? Estaba hermoso, déjalo. A mí no me hiciste nota. Sí, te hice nota. ¿Está la nota a Jana? No, chico, ¿qué nota? A mí no me hiciste nota. Sí, te hice nota. ¿Y está la nota a Néstor Eduardo? No. 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 No sé por qué Eduardo, pero bueno. Porque es el segundo nombre. ¿Ah, sí es el segundo nombre? ¿El Edu? Bueno. El Edu. El Edu. Los Edu. Los Edu, los dos. Néstor Eduardo y Oscar Eduardo. Bueno, vamos a disfrutar entonces todo esto pegadito y nos encontramos para el cierre del programa. Gustavo, se viene otro megaevento organizado por IFEM, en este caso apoyado por la Municipalidad de Ensenada el próximo sábado. Contanos cómo viene eso. No, bien, bien, bien. Primero agradecer al Intendante Mario Seco por darnos la confianza de organizar otro evento en el Polideportivo Municipal de Ensenada. Y bueno, sí, como siempre nos vamos preparando. Va a haber 10 peleas profesionales, son 7 peleas de MMA, son 3 peleas de King Boxing, de las cuales una la va a hacer Jaca González, va a ser el título de Ciudad Ensenada, que pelea con el Demonio Pérez, un chico de Buenos Aires, que viene bien rankeado. Y bueno, después pelea Urzavei de apellido, un chico pelea con Ariel Salla, otro oriundo de allá de Ensenada. Y bueno, la cuestión de los chicos se están preparando a full para lo que sería la pelea estelar. Te dieron la chance a vos de organizar este evento tan grande allá en Ensenada, así que el que se perdió el Coliseo y quiere ver un evento como eso. Sí, sí, el evento va a ser lo mismo, es el mismo formato, el mismo formato como el Coliseo, pero allá en Ensenada se llama Tierra de Campeones. Es la jaula armada de 8 paneles grande, iluminación de primera, sonido, pantalla gigante. Bueno, no van a faltar las promotoras que estuvieron ahí, que fueron el boom de la noche. Van a estar la promotora, va a estar la banda, va a estar tocando Sonodú, la banda en vivo. Va a tocar un tema por cada peleador, así que no, no, explosivo. Bueno, aparte está bueno para la gente de Ensenada, que no tenga que venirse hasta La Plata, que lleven el evento para allá. Está bueno que se renueve el público. No, aparte, como vos decís, la gente de Ensenada necesita ver este tipo de eventos. Ensenada tiene grandes guerreros, como quien dice, por ejemplo, yo en mi caso, teniendo a uno de los más grandes exponentes de Ensenada, que es el Jaca, que lo tenemos acá entrenando en el gimnasio, pero bueno, él es de allá en Ensenada y su corazón está allá. Así que bueno, se va a dar el gusto de pelear adelante su gente. Porque a veces, como vos decís, cuesta mover de Ensenada a La Plata, aunque sean 20 minutos de viaje. Dice que el Jaca convoca multitudes. Y dice, esperamos que sí, ya hay un caso que si pierde no puede volver al trabajo, me dijeron. Ya me dijeron la semana pasada. Sí, así que el Jaca está fondo. Así que tiene que entrar así, ahora ya está con la parte técnica, ya empezando a entrar en calor. Así que bueno, bien, bien, bien. Va a haber cinturones también. Sí, sí, los cinturones van a ser el mismo formato que el último cinturón que entregamos, que es el último cinturón del Coliseo, pero van a ser los de Tierra Campeones, van a ser el mismo cinturón. Así que no, bien, bien, bien una organización, no puedo contarlo con el apoyo del 4x4, también va a estar ahí cubriendo las peleas. ¿Cuántos títulos va a haber? Dos títulos va a haber esta vez, que son de la Copa Ciudad de Ensenada, van a ser los cinturones por la Ciudad Ensenada, que cual tienen el mismo requisito, tienen que hacer tres defensas para quedar titulares ellos de cinturón. Este tipo de eventos se van a repetir, se va a repetir el Coliseo en La Plata y el Tierra de Campeones se va a repetir en Ensenada, mínimo dos veces al año. Así que no, no, bien, 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 bien agradecido a la municipalidad y al intendente también siempre eso, por confiar directamente en IFEN, porque eso quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Por último, vamos a recordar, este sábado 13 de diciembre, en el Bolideportivo de Ensenada, ¿a partir de qué hora? Sí, bueno, el sábado 13, a partir de las 20 horas comienza, después tenemos en la Plaza Central, en la Plaza Belgrano de Ensenada, tenemos el pesaje, viernes a las 19 horas, bueno, que ahí también va a ser como el pesaje que se hizo acá en el Morenito, promotora, en mesa en vivo, se va a hablar, van a hablar los competidores, van a estar los 20 competidores, viene gente de San Juan, viene gente de San Nicolás, así que no, 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 una convocatoria muy buena. ¿Y el que quiera conseguir entrada? La entrada va a ser a beneficio del Club Mosconi, va a valer 50 pesos, así que el que se quiera acercar va a ser el mismo evento que el Coliseo, pero va a ser todo en apoyo a una institución de allá en Ensenada. Perfecto, Gustavo, gracias por recibirnos de nuevo y ahí vamos a estar el sábado para acompañarnos. Dale, dale, bueno, muchas gracias, bueno, y ya estamos con la recha final. Ya terminamos, gracias. Dale, hasta luego, gracias. Gracias.